El presidente del Senado de la República, el PRDista Miguel Barbosa, pide a todos los dirigentes del PRD que declaren ante la autoridad las relaciones que en algún momento tuvieron con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, incluso con Noemí Berumen, mujer que fue detenida, junto con la pareja imperial. Yo veo que es obligado que algunos dirigentes nacionales comparezcan a declarar, eso sí lo ven. ¿Quiénes? Los que tengan vínculos y los que van a salir pronto vínculos. Quien tengas que ser llamado a declarar, que declare, y quien se encuentre culpable, que se le sancione. Y es que ya quedó al descubierto que donde se escondían los abarcas pertenece a la familia Berumen, cuya empresa de crúas y templetes para mítines es proveedora del PRD y del gobierno del Distrito Federal. Vamos a pasar por un periodo caracterizado por esto, que es el señalamiento cruzado de cosas. Eso está previsto en quien analiza los escenarios. La detención de los Abarca conlleva necesariamente al señalamiento de sus relaciones políticas, personales, de negocios. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también exige una investigación exhaustiva porque dice que son delitos de lesa humanidad. De tal manera que tendrá que investigarse todo ello porque estamos hablando de delitos muy graves, de los más graves que se pueden cometer, calificados de lesa humanidad y todo aquel que haya participado directo, indirectamente, tendrá que dar cuentas y enfrentar a la justicia. Reconoció que el caso de Ayotzinapa es el más grave que ha enfrentado la CNDH en al menos 15 años. No se tomaron las medidas adecuadas para detener a los responsables de manera inmediata, para llevar a cabo las diligencias oportunas en las primeras 24, 48, 72 horas. Y por eso estamos ya cerca de 50 días sin conocer el paradero de los jóvenes. Pero algo más importante, con una justicia que no logra aún aterrizar y llevar ante la misma a los responsables de no solamente la desaparición, sino también el homicidio de los jóvenes. Dijo que lo ocurrido en Guerrero es una muestra del abandono y de la indolencia de la Procuración de Justicia. Mari Carmen Wister, Noticias TBC.